Este es el último día de la semana de las jornadas de vacunación anti-COVID. Este primero de abril, dosis AstraZeneca de refuerzo para población de 18 a 29 de edad y también segunda dosis Pfizer para 15 a 17 en el municipio de Coautla. También este primero de abril se aplicará el refuerzo de la vacuna para la población de 18 a 29 años de edad en los municipios de Jutepec y Tlaquiltenango. En Jutepec es importante mencionar que la vacuna es AstraZeneca y por su parte en Tlaquiltenango, como ya se comentaba, es Cancino. Y ya escuchamos en Tlaquiltenango, ya lo están esperando allá con un tamal y un atole. Ah, no, ¿verdad? No, no, no. Lo están esperando con la vacuna. Ya escuchamos al profesor, dijo que era el Seguro Social y el otro punto, ¿cuál era? Valle de Vázquez, ¿verdad? Valle de Vázquez, sí. Valle de Vázquez es el segundo punto. No desaproveche esta oportunidad. Ya llegan hasta acá los vacunadores. Si usted no va, pues ya le va a costar después más trabajo, andar buscando, cuando llegan, dónde están, etcétera, etcétera. Que fue allá a Tlaquiltenango para ver cómo está la vacunación. Pues vemos que sí hay gente. Abel, buenos días de nuevo. Cuéntanos. Evaristo, muy buenos días otra vez. Julia, todo el auditorio de Cadena Sur. Nos encontramos aquí en el exterior del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en el municipio de Tlaquiltenango. Pues donde pueden ustedes ver estas imágenes de la gente en esta jornada de vacunación. Única jornada de vacunación hoy viernes primero de abril para la población de 18 a 29 años que están esperando su refuerzo. Aquí se ha informado que el biológico es Cancino. Y pues bueno, están aplicando el biológico aquí en esta unidad médica, así como en el centro de salud de la comunidad de Valle de Vázquez, Ebristo. Vemos que sí hay fila, Abel, ¿hasta dónde llega? Fíjate que sí hay, sí hay, pues una fila más o menos considerable. No diría yo que tan larga como en otras ocasiones. No sé, estamos hablando de alrededor de 200, 250 personas que están ya formadas. Estamos aquí justamente en la entrada. Todavía no hay movimiento, solamente están los servos de la nación esperando ya indicaciones, pero se cree que pues la vacuna todavía no llega, no hay movimiento y pues la gente es expectante. El dato que das es muy interesante. Dices bien, no es como en otros, sí hay gente, pero no como en otras ocasiones. Entonces, hemos notado y los mismos especialistas lo reconocen que no le agrada mucho a la gente esta vacuna Cancino. Entonces, bueno, ha tocado esa en esta jornada en Tlaquiltenango y es la que hay y pues es la que se habrá que aplicar. En concordancia con las imágenes que veíamos también en la Alameda de Jojutla, donde se aplicó este mismo biológico y que bueno, veíamos que no había tanta gente que estaba ahí formada para esperar el biológico Cancino. No, no así, en el Coruco 10 de Zacatepec, donde ahí fue el AstraZeneca y donde hubo más acopio de gente, listo. Correcto, muy bien, pues gracias por este reporte, Abel. Estaremos atentos, pendientes de lo que ahí ocurra. Por lo pronto hay que decirle a la gente, a la población de Tlaquiltenango, que hoy hay vacuna 18 a 29 en el Seguro Social y también en Valle de Vázquez, ¿verdad? Así es, Valle de Vázquez, sí, solamente hay que recordar que deben de haber transcurrido cuatro meses a partir de la última dosis. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias, Abel, de nuevo, buenos días. Atentos y pendientes, buenos días. Pues ahí está la oportunidad, vaya usted a vacunarse, si es rezagado también, ahí ya, ¿cómo se ha multiplicado, Julia, todo este tema de las vacunas, verdad? Antes, ¿cómo se las peleaban, cómo todo mundo tenía gran expectación, se volcaban por la vacuna, iban desde un día antes a formarse, hoy las cosas han cambiado, así está ahorita en Tlaquiltenango la situación.